De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Estamos comenzando este día lucícea, este día de la resurrección Es una maravilla hermanos queridos, resucitando, es nuestra confianza Es nuestro triunfo en todo, ahí en el dolor, en la enfermedad, en todo El triunfo de la resurrección Y veamos que nos va a tocar en este segundo día luxis En este segundo día que estamos viendo todo lo de la resurrección de nuestro amado Señor Y el Espíritu Santo como siempre nos va iluminando Y en Juan 20, 1, 2, subtítulo, el sepulcro vacío Vamos a ver qué es lo que nos va a mostrar hoy día Y nos dice El domingo por la mañana, muy temprano, antes de salir el sol María Magdalena vino al sepulcro cuando vio que se le habían retirado la piedra Que tapaba la entrada, regresó corriendo donde estaba Simón Pedro Y el otro discípulo aquel Jesús tanto quería y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto Palabra de Dios Las mujeres, preocupadas de que tenían que ir a ver, como veíamos el otro día A terminar para la sepultación del Señor amado Y fueron tempranito, apenas podían Y se encuentran que esa tremenda piedra no está Está vacía ¿Qué hacen? Se quedan llorando, se quedan que terribles Lamentándose, quejándose No, van donde Pedro, donde Juan Y a contarle, no está el Señor Vamos Ya, y vamos a ver después qué pasa con Pedro Qué hace Pero hoy día, el Señor nos muestra No nos quedemos tranquilos, hermanos queridos Que otros pueden hacer Que otros pueden hacer Cuando vemos una cosa Que tenemos que actuar Una persona que está triste Una persona que la vemos que está ahí desorientada Y vamos a ir donde ellos O le esperamos que el otro lo haga No, nosotros Como las mujeres Vamos Temprano Hoy día no pude ir Porque tenía tanto que hacer Y supe que esta persona estaba enferma Que estaba con problemas Bueno, hoy día no pude ir Pero mañana voy Y sí, mañana voy a hacerlo ¿Ya? No quedarme bueno si no fui ayer Hoy día habrá ido otra persona Hermano Lo que tú dejas de hacer otra persona No lo hace, hermanos queridos Por eso Ellas fueron Y a comunicarle a los demás A compartir en comunidad En comunidad Mira Vamos Apoyemos a esta persona Necesita ¿Qué podemos hacer? Oremos ¿Ya? No quedarme Yo solo hago las cosas No Aquí hay enseñanzas De ir a atender A la persona necesitada Y en comunidad Compartamos Y no tengamos miedo Hermanos queridos De Mira Oremos Hagamos esto Por los demás Y el día que lo tengan que hacer contigo También acepta humildemente La ayuda de los demás Así que Hoy día Ahí Como esas mujeres Que salen Al Ver Al encuentro del Señor Para llevárselo a Los demás A ir a anunciar Mira No está ¿Qué habrá pasado? Resucitó Tanto tiempo Que vagué Sin saber A dónde ir Ni siquiera En quién creer No sabía No sabía No sabía Qué hacer No sabía Que existía Un Dios A quién amar No sabía No sabía No sabía Que existía Un Dios En quien confiar Más al fin Yo encontré Un amigo Un amigo En quien creer Es Jesús Es Jesús Amigo fiel Es Jesús Amigo fiel No sabía No sabía No sabía Que existía Un Dios Un Dios A quien amar No sabía No sabía No sabía Que existía Un Dios En quien confiar No sabía No sabía Por ti No sabía